Muchacha, yo pues como dice usted, pues tal vez tuve ciertas cosas que a usted puede estar velojo en mi Pues, mire, mire don Carlos, en realidad demasiado, a mi me echó toda la culpa, a mi me dejó por el suelo Por el suelo me dejó a mi, y como más creo que yo iba a estar queriendo algo malo para ella, a la Laura Y ahorita me va a decir donde la tiene, porque yo no sé, yo no la he visto Y yo he estado bien, dígame don Carlos, por favor, dígame donde la tiene, donde la ha matado, don Carlos, dígame Calme, calme, señorita, calme ese hombre, ya, déjeme decirle, pero pues, ya la anduve buscando aquí por todos lados y no la encuentro ¿Cómo va a creer que es el patá y no sabe dónde está? Si usted no lo hubiera prohibido eso, allá tuviéramos nosotros jugando para arriba y para abajo, mire, pero como no Que ya no la quiero con ella, que no sé qué, que usted se dejó llevarse un solo. No, mire, muchacha, tranquila, tranquila, déjeme, déjeme platicarle. Mire, yo andaba, me sentía molesto, pues usted sabe. Pero esa muchacha ha sido bastante humilde, hombre, tímida, no le gusta salir muy lejos. Pues sí, pero como ella ahorita anda decepcionada, ella ahorita anda triste, imagínese. Sí, mi amistad, ¿y por dónde andará? ¿Sabes? Cuando yo andaba con ella, yo la cuidaba. Por eso, en el juego sí tiene razón, pero igual, entonces ella no hubiera hecho eso, porque eso que hizo, a mí me causa también una gran angustia, una gran tristeza. Pues sí, pero ella, ella está pequeña todavía, entonces, ¿cómo que no sabe pensar bien todavía? Pero había estado yo, le hubiera dado los consejos, pero no tenía que prohibirle. Pero dígame, don Castro, ¿dónde la tienes? Es que en realidad yo lo siento, pues haberle evitado a ella la compañía. No me baje la mirada, míreme, don Castro, míreme. Yo lo siento. No me baje la mirada. Yo sé de qué hice mal con Evitale, pues su compañía, pues, porque usted es una buena persona. ¿Qué pasa? Que usted quizá de tiempo para ella tiene, don Castro. Pues la verdad, pues, poco tiempo, pero igual, yo cuando estoy con ella, trato de ser lo más cariñoso que pueda. ¿Y qué le pasó? ¿Que la descuidó, pues? Usted tenía que estar ahí, don Castro. ¿Por qué la descuidó, pues? ¿Y cómo estaba haciendo unos negocios, don Castro, y eso va a ser más importante que su hija? No me baje la mirada, le estoy diciendo. ¿Qué pone a hablar y me deja como que no está platicando conmigo, no, Castro? No, pues, que usted, señorita, yo la veo así como muy... Ay, ¿cómo quieres que, Andy? ¿Cómo quieres que esté, si yo estoy preocupada? Preparate, por ejemplo. Sí, estamos preocupados, los dos. Pues sí, pero usted no se den notas. No es solo usted la preocupada, pues yo también. Pero si no vengo yo, usted no estaría preocupado, pues. No, pero de lo que hay, cuando de ahí se mantiene... ¿Ah, lo de Maestro, qué? Ahí se mantiene, va a estar lo, sorprendo, guayabo. Ah, un palo guayabo. Ahí se mantiene, sorprendo, no sé. No se le pregunté, ¿para? ¿Hay peña? Sí, pero... ¿Trabajito que lo den? Si yo estuviera pensando como pensaba yo antes, yo fuera a buscarlo deseando no hallarlo, ¿eh? Pero yo ahora... Si lo hallamos, le damos el trabajito a un momento. Yo me quiero superar, yo quiero... Si quieres superar, yo soy, ¿para qué no? ¿Entonces no es que? Ah, igual. No, no, mire, le planteo otra cosa mejor. ¿Potrero? Tomaré en la baja. Y este potrero es barranca. Le rodamos la pierna. No, hijo. No, mi mamá. Usted, por vida. ¿Hay peña? No, no. Yo sinceramente... Sí, hijo, está bien. Mi deseo de superarme son... Por esfuerzos, pues, o sea, tolerables, pues, por esfuerzos tolerables ante la sociedad, pues, que yo me mato trabajando es algo, pues, que mi cuerpo no le va a agradar mucho, va, pero la gente va a decir, yo hombre más trabajador, va, va. Sí, van a ver algo, se van a fijar en usted. ¿Cómo creen eso? ¿Se acuerdan, va? También, no, es una experta. Pero, ¿qué? Si no tenías para los guayabos, pueden ir a buscarlo. ¿En limonario? Sí, va. Espero que yo esté bien, si yo esté bien. Espero que yo me quiera. Si no me lo crees. Quiero ser alguien en la rienda. Voy a agarrar la rienda, voy a amar. Me ha sacado, pues. ¡Apurelio, hombre! ¡Guau! Voy a agarrar... Ay, sí, voy a hacer leno. ¡Ay, sí! Bueno, apagárselo de choto en la casa. Ya! Chica. Ajá. que hay leña buena buena para ellos la vender bueno no traía pensada si era vender leña pero ya que está aquí la de estas cosas está un rollito para ir la vender ya la de 4 euros para la casa está buena déjale para gustar a las pasteleras esta buena esta le va a gustar hay tres viejas ya se esta la mía Teresa es la dura vender la señora que viene ahí que ahora es la dura vender esta bien esta bien esta bien hay un rollo buenisimo que valga la pena para que de morir ni alianca no 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 se no 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 se preocupa, no se preocupa, no se si en la vida hay que rebuscarse no los que hacen brazos cruzados hay que superarse pues si uno está nacido y un centavo pesado ya es que ellos le van a llevar la comida no chele, hay que rebuscar hay que rebuscarse, rebuscarse día a día para que todas las cosas mejoren a ver, se me va a llegar a dormir cuando yo le lleve las sofichitas también las me va a decir, vamos que yo fui a trabajar que se va a asombrar ya, a ver yo sé, yo sé qué es echaron yo el trabajo, buenas oportunidades pueden venir más adelante a ver, va a cerrarse el trabajo no sé, no sé yo sé que es buenas oportunidades a ver, va a cerrarse el trabajo y... y bueno y sé que es algo que voy a hacer con esta limita hasta me va a pedir más leña ya yo sé que hace nada con esta leña que yo le voy a llevar para que vaya bien tratado vale vale para que vaya abajo le voy a decir sí y 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 Vamos a ver, ya después me va a decir, ¿crees que me consigue esto? Bien, le voy a decir eso, me va a quedar. Aquí va a estar con brazos cruzados. Me va a llevar uno también para la casa. Hay que rebuscar eso, hermano. Uy, chico Achille, no va a estar con la casa allí de huevo. ¡Ay, Laura! ¿Qué? No, no. No, 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 no lo fui allá al choco en la voz. Lo dijo también a usted. No, después iba yo. Mira, le digo, traigo gotas, traigo pantalón, traigo camisa manga larga. Ayer. Ayer andaba una camisa manga larga y traigo mi corpolo. Y mi bolsón con chuchón pateado. Sí, se le metían y se le metían mosca en la boca. ¿A mi papá? Si Y no se las espanto No Bueno que yo decía que no las dejamos meter porque no tienen una barba bien espesa, no? Si, pero le podrían tener bien Siempre se le pide en la boca En serio, para que esto se andaba a pasar? Voy a comprar un tap Usted se los va a comprar No No David Usted se los va a comprar Como pudo hacer eso David? De verdad Irle a traer eso a mi papá Yo no le iba a hacer No David, espérense yo le voy a explicar No David No, es que me acaba de decir que Le dije, el me mando a traer Cuaro Eso es Y yo no fui Usted se lo llevó? Como que no? Por eso No Yo no le fui a traer el cuaro El andaba cuaro quizás en la chumba Aguantaba allí Cuaro era O no sé O no sé que andaba allí pero Dami No se los voy a traer a usted Uy no yo No 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 Siempre 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 Para afuera No lo siente de corazón No 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 Buenas tardes Don Carlito Buenas tardes muchachos Mari Hola Don Carlito Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Andan paseando por aquí O llevan algo deprisa Pues nosotros venimos a Por un rumor Por un rumorcito Digan Digan Don Varela Don Varela Don Carlos Don Carlos Don Varela Don Varela Nosotros Ya hablándole ya así de tuba a tuba Vente en la piedra pues Chamaco Digan lo que quieran hacer Si porque yo estaba con una plática con él Importante Ya le bajó ya lo tengo Platicar pues Plática pues Bueno pues que pasó Díganle pues Díganle pues Díganle pues Ustedes dicen Mero mero Nosotros venimos a A ver si no está de trabajo Que después de que le jalamos a las leñas Este ya no lo volvió a decir algo Trabajito Trabajo Hasta los pobres trabajadores Pagaron el pato También va Solo los Corre nada más Pues mire pues la verdad Este Yo no sé que problema No hombre Quédese mejor Imagina hasta los trabajadores Por digo Yo guardo con Dios Me libre Bueno En realidad hombre Yo tengo tantos propósitos Por cuidarme Y Yo necesito Trabajito La verdad Se echó una fachada allí conmigo Me corren todos los trabajadores Entonces Yo no tengo nadie Nadie Que me Que me Que me trabaje Entonces Yo en realidad Si Necesito gente ahorita Para trabajar Los varelas Podemos comer La guayaba En frente Si hombre Dele No hay problema Usted Va a sobrar porque Nosotros Nosotros Pues no sé Si aquel le va a dar Lo que le lave la ropa Pero yo quiero Darle los potreros Arreando la vaca No Aquí solamente Don Carleto Don Carleto Don Carleto Yo quiero Y hablar Pues Esperarme Y llevar un poquito más Que se cuente a la cara Pues si hombre Ustedes tienen razón Ustedes andan ahorita necesitados No pues De un billete De un billete Y por supuesto De trabajo Trabajo Honradamente No Si Si Trabajito honrado Trabajo Trabajo Que Ustedes Tengo una pequeña inquietud Allí O ¿Se traman algo Contra mi Ustedes? A mi no me gustan Esas Aquí Nosotros Están haciendo Mueca Abrete de mí Muchacho ¿Qué le paga? ¿Qué pasa? Carlitos ¿Qué le paga? Pues Nosotros no más Venimos Es que nos sentimos nerviosos O quieren trabajar Honradamente O ¿Qué? Porque imaginen Hay gente Que tiene que platicar Primero con Carmelo Para ver si usted Los va a atender Los sentimos orgullosos De estar platicando Pero